El nombre del grupo Malicia Indígena de la apartada Córdoba Nosotros vamos a interpretar el ritmo gaita, el guacabó de Iván Acevedo El gorro, el guayabó de Juancho de José Borré El gorro, el guayabó de Juancho de José Borré El gorro, el guayabó de Juancho de José Borré El gorro, el guayabó de Juancho de José Borré El gorro, el guayabó de Juancho de José Borré El gorro, el guayabó de Juancho de José Borré El gorro, el guayabó de Juancho de José Borré